Hoy en Pasión Móvil presentamos el análisis del Fosibot F-105. Fosibot, una de las marcas especializadas en smartphones todoterreno, ha anunciado su nuevo equipo, el Fosibot F-105, un equipo Android económico pero equipado con un cuerpo ultra resistente capaz de soportar un uso rudo e intensivo. Con un precio de poco más de 2.000 pesos mexicanos, unos 115 dólares al cambio actual, el F-105 es de hecho uno de los equipos resistentes más económicos actualmente en circulación, el cual cuenta con un diseño extremadamente robusto rodeado con un contorno de goma protectora alrededor de todo su cuerpo, así como de una elegante parte trasera con un patrón similar al de la fibra de carbono. Su peso de 375 gramos es sin duda algo a considerar, ya que aunque no es el equipo más pesado ante el segmento de los todoterreno, en las manos si es algo que vas a notar, especialmente si utilizas tu celular por largos periodos de tiempo. Cuenta con una batería de 2.300 mAh capaz de brindarle hasta 3 días de uso moderado. Además como protección, su puerto de carga USB tipo C cuenta con una pestaña de goma y plástico que lo vuelve impermeable, algo que también incorpora en la bandeja de SIM card y microSD. Y es que el Fosibot F-105 cuenta con certificación IP69 y cumple con el estándar militar 810H, por lo que puede resistir sin problemas al polvo, sumergirse en agua hasta 1.5 metros por 30 minutos y sobre todo resiste caídas y golpes sin ningún problema. Además como toque particular, cuenta con un orificio en la parte inferior derecha donde podrás colocarle un lanjar al equipo y traerlo así colgado del cuello si lo deseas. Por otro lado, en el costado derecho encontramos el botón de volumen así como el botón de encendido y justo debajo de él el sensor de huellas dactilares, el cual por cierto es algo complicado de utilizar, ya que al no sobresalir del resto del equipo, en ocasiones puedes fallar al momento de colocar tu dedo para desbloquear el dispositivo. Teniendo que reintentar el desbloqueo hasta en varias ocasiones para lograrlo, lo cual podría ser un poco frustrante en lo que te acostumbras a él. Cuenta con un altavoz ubicado en la parte trasera, el cual tiene una calidad promedio y una potencia considerable, con distorsión por encima del 85% del volumen total. Eso sí, no cuenta con jack de 3.5mm, por lo que tendrás que utilizar audífonos o bucinas Bluetooth, y en general, en lo relacionado al audio, el Fosibot F105 cumple con lo necesario, pero no es su punto fuerte. En cuanto al resto de especificaciones, encontramos un procesador MediaTek MT8768 con 8 núcleos y fabricación en 12 nanómetros, así como 4GB físicos en RAM ampliables hasta 12 mediante virtualización de memoria. Cuenta con 64GB de memoria interna y soporta microSD de hasta 128GB para ampliar el almacenamiento. Tiene una pantalla IPS LCD de 6.74 pulgadas con resolución HD Plus, así como Android 14. Y en lo concerniente a las cámaras, cuenta con un sensor principal de 20 megapíxeles y una cámara frontal de 8. Además es capaz de grabar video Full HD a 30 frames por segundo. Cuenta con Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 5.0, así como NFC y Radio FM. También incorpora a GPS con soporte para el resto de tecnologías de geoposicionamiento y su puerto USB soporta OTG. Por último, su batería es de 10.300 mAh con carga de 10W, por lo que su carga completa tarde a varias horas en completarse. Pero claro, no debemos de olvidar que el Fosibot F105 es un equipo de entrada con un precio extremadamente competitivo para este segmento. Retomando el tema de las cámaras, los resultados francamente no son los mejores, pero tampoco decepcionan al punto de que ni siquiera puedas considerar usarlo para tomar algunas buenas fotos. El hecho es que su cámara de 20 megapíxeles puede lograr algunas interesantes capturas y su interfaz, aunque estéticamente algo rudimentaria, de hecho está bastante bien equipada con varias opciones, modos y filtros que no esperábamos encontrar en un equipo de este segmento base. La interfaz funciona bien y brinda lo necesario para tomar algunas buenas fotografías, eso sí, siempre que haya buenas condiciones de luz. Sin más, te dejamos con algunas fotografías y videos de ejemplo que realizamos con el Fosibot F105 en distintas situaciones lumínicas para que tú mismo puedas juzgar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En cuanto al software, es un equipo austero pero suficientemente potente para que la interfaz Android sea responsiva y funcional, aunque si abres varias aplicaciones puede que experimentes algunos leves retrasos en la navegación de la interfaz. Esto no es una cuestión de que falte memoria RAM y es más bien algo relacionado a la potencia moderada de su procesador, el cual no es precisamente de última generación, pero que como veremos más adelante puede brindarte una agradable sorpresa y en general una experiencia bastante positiva considerando el reducido precio del equipo. La verdad es que la interfaz es bastante limpia y sin editamentos innecesarios, pero por lo que los puristas de Android van a estar muy contentos con este smartphone. Finalmente las aplicaciones de uso común como redes sociales y mensajera instantánea como Facebook, TikTok, WhatsApp y demás apps pueden ejecutarse sin mayores problemas de rendimiento en este equipo, por lo que incluso podría servirte como un dispositivo secundario para ciertos escenarios de riesgo donde quieres proteger tu smartphone principal. Y más que nada por curiosidad ejecutamos una prueba de rendimiento para comparar un poco el performance del nuevo smartphone de Fossibut, obteniendo estos resultados con la app de Geekbench, los cuales al menos sobre el papel no impresionan nada, pero lo que sí nos sorprendió es que de hecho, el F-105 cuenta con el poder necesario para ejecutar videojuegos algo pesados como Call of Duty Mobile, eso sí, buenas gráficas al mínimo, pero con un framerate bastante aceptable como puedes ver. Si bien, la realidad es que el Fossibut F-105 no fue creado precisamente para jugar, y dado su peso, tamaño y fabricación, jugar durante más de 15 minutos con él se siente un poco como levantar unas mancuernas ligeras de gimnasio. Recordemos pues que su precio es de unos 115 dólares, poco más de 2 mil pesos mexicanos en tienda Aliexpress, siendo de hecho el smartphone más nuevo de Fossibut, y cuya introducción en tiendas en internet tiene apenas unos días, por lo que posiblemente podrás comprarlo por menos dinero en los próximos meses. Definitivamente como cualquier otro equipo todoterreno, el F-105 de Fossibut no es un dispositivo apto para todos los usuarios, y aunque su funcionamiento y diseño pueden satisfacer a un público amplio, su particular diseño lo relega al gusto y o necesidades específicas de algunos usuarios que realmente necesitan equipos robustos todoterreno. Aún así, francamente es un equipo bien balanceado cuyo precio lo vuelve irresistible, y que definitivamente te podemos recomendar, especialmente si tu presupuesto es muy limitado y si te gustan los equipos todoterreno. Esperamos que te haya gustado nuestro análisis, por lo que te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana si aún no lo has hecho. También visita nuestro sitio web pasionmóvil.com, donde publicamos noticias de tecnología desde hace más de 25 años. Síguenos en las demás redes sociales, y recuerda esto es Pasión Móvil. 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 Pasión Móvil.